Una original exposición de pinturas de artistas de Managua se realizó este fin de semana en el costado este del Palacio Nacional de la Cultura. Con la libertad de hacer pintura, escultura, artesanía, convertir este espacio como en el paseo de los pintores, de los jóvenes pintores. En este sitio, a partir de esta muestra, todos los sábados y domingos habrán exposiciones del arte de la representación gráfica. Como parte de los festivales familiares que se están realizando todos los fines de semana aquí en la Plaza de la Revolución y ahora aquí en la Plaza de 22 de Agosto. Uno de los pintores especialistas en caricatura aprovechó para plasmar su visión de la imagen del periodista. Aquí no venía a encontrar el mismo Che Guevara de siempre, aquí venía a encontrar un Che Guevara tripiado, una pintura loca. Así que vení a buscar algo nuevo, algo que te vaya a llenar también tu alma, tu espíritu y tu familia. Se venga a recrear, una recaricatura para tu abuelito, imagínatela. Sábado y domingo. Sábado y domingo, todos los sábados y domingos, permanente la exposición. Dino Andino, TV Noticias.